¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar, vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Muchas gracias Padre Muchas gracias Padre Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber De la cantidad de horas que tenés Cinco goles ¿Te animás? Sí, el... El que le hice a River después de la lesión Le quedan 10 segundos al partido 2 a 0 Está ganando Boca La pone contra el piso Riquelme 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60 Palermo, 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 Palermo ¡Gol, Palermo, 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 Palermo Y Montenegro. Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí. ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca en otro final de película! ¡El loco él, el loco Palermo! Dice que así se termina el Clásico. Dice que así se termina el partido. Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha para el gol de Boca. Así se termina el Clásico. Final de película. ¡Loco final para Boca! Boca 3, Independiente 1. ¿Qué le dice a Vele de cabeza de 40 metros? Se había quedado como último hombre Razotti. Y sale, con todo ya, ¡Palermo! ¡Gol! 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 De Boca, el grande, el grande, el más grande, el goñador, que será historia en Boca. Martín, Martín, Palermo. A los 29 minutos del segundo tiempo, Boca, que estaba perdiendo 2 a 1. Ahora gana 3 a 2. De una manera u otra. El de Perú. Hay córner para la Argentina y es la última. Igual a la Argentina, sin palabras. Realmente sin palabras. Igual a la Argentina, frente a Perú 1 a 1. Le va a pegar el Pocho Insúa. Es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó bollando. ¿Para quién? Para Di María. Ahí está Di María. Otro centro. ¡Gol! La pelota le quedó para el Pocho Pegane. Ahí va el Pocho. ¡Gol! 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 Martín Fuitelón. Martín Fuitelón. ¡Gol a Argentina! 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 Están quedando fuera del Mundial. La pulga, Clemente Libre. La pulga, la pulga, Clemente Libre. La pulga, la pulga, la pulga. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡El arquero, Palermo, 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 Palermo! ¡Gol a Argentina! 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 ¡Gol a Argentina!